¡Hola Capricornio! Hoy es viernes 20 de septiembre de 2019 y ahora tienes trabajo Capricornio. Entonces, este es tu día que augura muchas situaciones novedosas, especialmente en el lugar donde estés trabajando. Tus compañeros o compañeras de trabajo reconocen tu valía y tu esfuerzo. Un evento social o una actividad de carácter humanitario en tu empleo te causará muchísima alegría y al mismo tiempo te dará la oportunidad de demostrar otros talentos que hasta ahora se desconocían por los demás. En el amor habrá un regalo inesperado, una invitación que te tomará por sorpresa, pero que te causará mucha alegría y satisfacción. Apóyate en tus experiencias, pero no olvides tus intuiciones y corazonadas que ahora más que nunca te hacen mucha falta atender. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay un entorno planetario de mejoría a tu alrededor y te sientes mucho más aliviado o aliviada de tus trastornos personales. Espera un día muy positivo por delante en este aspecto tan importante de tu vida, porque la salud es el mayor tesoro que podemos tener. Para el trabajo, reflexiona antes de decir que no, porque en esta etapa no debes actuar a la ligera. Aunque no te agrade del todo, deberás entrar un poco más en el juego social dentro de tu trabajo y aceptar algunas invitaciones. Una actitud aislada y demasiado privada podría tomarse mal y causar dificultades laborales con tus compañeros. Para el ámbito económico, te mueves dentro de un ciclo que requiere de cautela, pues el dinero llega, pero no con rapidez, y si no lo ahorras, según lo vayas recibiendo, podrías terminar con mucho menos de lo esperado. Es hora de controlar el derroche y comprar solo lo necesario. En el ámbito del amor, comienza una etapa feliz en el que muchos sueños se materializan y tus deseos más profundos se encuentran expresión. Si tienes pareja, no dejes de declarar tus sentimientos y expresarte con ternura, porque eso lo logrará todo. Además, si estás soltero o soltera, se avecina una preciosa aventura que suavizará muchísimo esta etapa, confiriéndote un aura energética sensible y romántica. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es las corazonadas e intuiciones que te están señalando claramente dónde debes estar y cómo debes estar. En negativo, cuidado con prestar oídos sordos a las intuiciones que te estén llegando y las evidentes señales que te acompañan con esa situación. Cuidado con las actitudes dubitativas, y por lo tanto la duda, y no obrar con seguridad y rapidez cuando se precisa de acción, de movimiento. Para el aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día bastante tranquilo, sin ninguna novedad. La verdad es que si estudias saldrá bien. Solamente un poco de desmotivación por la tarde, así que intenta estudiar si puedes más por la mañana. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Hoy tienes un día fantástico con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día de mucha coordinación y mucha comprensión mutua. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes un día equilibrado, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer tienes un día muy maternal. Significa que da igual lo que tengas con alguien del signo de Cáncer, que os vais a llevar muy bien, os vais a proteger mutuamente. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día capricornio. ¡Hasta mañana!